¡No me has conocido! ¡Ah, claro que sí! Ese fue tu mejor tiro. Ahora me toca a mí. ¡No lo lastimes, Falcón! Yo no lo lastimaré. El piso no hará por mí. ¿Y si lo discutimos con un cafecito? ¡No! ¡Es tú! ¡Encuéntame! ¡No, Falcón! ¡No, Falcón! Dinos días en la sombra. Te harán reconsiderar tu actitud. ¡Stuart! ¿Qué he hecho? Y apuesto a que pasó algo terrible. ¡Ay, no sé dónde van a matar! ¡Ah, ya sé!